No me van a creer, esto es lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera. Puedo usar mi tablet, mi computadora o mi celular. Citaforms me ayuda a hacer mis citas médicas de la forma más simple. ¿Dónde ha estado esto toda mi vida? Déjame mostrarte, tienes que ingresar a www.citaforms.com en la web. Te dan un mes gratuito, aprovéchalo. Una vez que estás en el sistema, te dan un calendario para poner todas tus citas. Allí puedes añadir toda la información de tus pacientes. Increíble, también puedes hacer tus notas y mandar prescripciones. ¡Súper fácil! Ingresa todas tus notas y es así también que mando mis prescripciones. Puedes usar WhatsApp y usar telemedicina. Y su sistema de soporte es fenomenal. Te atienden 24-7 y puedes chatear con ellos en cualquier momento. ¿Y qué esperas? ¡Anótate! Es solo un clic y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!